Sí, sí Ya Oye, están ahí, ya está la gente Ya puta madre, ni me había dado cuenta Taita, ¿qué tal gente? A ver Pues puta madre, estoy acelerado ¿Estamos en vivo gente? ¿Ya estamos en vivo? Sí, sí, ya estamos en vivo Una locura, una locura de partido muchachos Señores, estoy con los huevos hinchados Con su madre, estoy asado, pero bueno No hay un marcen ahí que he estado viendo en Twitter Pues que le rebota Valer un poco al otro No, 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 no Parece que al gole rebota Pareciera por esa imagen que he visto en Twitter Como si fuera los... Mira, pero escúchame, yo veo primero La mano del The Junior Y por ende, ya que le Toque a Valera un poco en el codo, puede ser Pero entonces si le toca primero La mano del The Junior, ¿no es penal? Sí, pues Sí, buen punto, ahorita no me puse a pensar Eso, que le rebotó O sea, nos roban por los dos lados, nos roban el gol y nos roban el penal O sea, ¿dónde estamos, pues? Puta, sí, güey, la culera O sea, más allá del puntazo Acá hay dos momentos puntuales ¿No? Mike y Dante, ¿qué tal a la gente? Taita, Roberto Marroquín, los primeros comentarios ¿No? Es que Puta madre, primero nos roba Primero el palo de Valera, segundo La jugada esta que si rebota al colombiano Luego a Valera, primero a Valera Luego al colombiano, lo que tú dices Si le rebota al colombiano En él no fue mano, no pudo ser penal ¿No? Y de ahí la de Brito De ahí ya, puta Digamos que, bueno, que digamos que Que se empareja con el tapadón que se metió Brito, porque eso era gol, ¿verdad? Porque eso era gol, tremendo tajador Y ahorita hubiéramos estado llorando sangre Sí, sí, llorando de bronca Puta, porque hubiéramos dicho Nos han robado, nos han metido totalmente La mano, o sea, nos han metido la mano Pero no totalmente Porque se rascó el punto, pero ese cabanilla Dios mío, ay, Dios mío, a veces le doy la razón A Lalo, ¿no? Que dice, ¿no? Que Cabanillas lo detesta, ¿no? Que lo quiere ver fuera de la U Pero cómo vas a rechazar La primera jugada de Cabanillas Te dije, yo te dije Otra vez como con Marcos en el clásico Te dije, trinjera Te dije en el chat La primera que toque la va a cagar Puta, dicho y hecho, weón Hijo de puta Se la deja al medio Cabanillas es un jugador que ha sido sistemáticamente anulado por Porto Carrero Te imaginas esos tres puntos de Barranquilla Romper el récord Que era el único equipo que no le hemos ganado Ya con eso completamos el álbum Seis puntos en Libertadores Olfateando ya los octavos Después de tanto tiempo Para que un hijo de puta Nos venga a robar el resultado Disculpando el francés, weón No es justo, weón No es justo Yo hace años que no sentía tanto Tanta tensión Es mucha impotencia, weón Yo estoy con mucha impotencia Mucha ira y mucha rabia, weón Pero también algo de tranquilidad Por lo que se sumó La tranquilidad nos la da el plantamiento de gusto Que fue impecable, weón Competimos internacionalmente Competimos internacionalmente Con un equipo que ha jugado dos veces en una semana Con estas tres, weón Increíble, weón La U La U es la U, carajo Amén a la U ¿Sabes, Juan, la Copa Libertadores? Carajo ¿La sabes, Juan? Sí El mismo El El equipo El weón colombiano El comentarista Puta, impecable Trabajo táctico Este equipo avanza y retrocede en bloque Este equipo que bien parado Está desde lo táctico Acá está el tío JL ¿Qué hace conmigo? Hace rato, ve compadre Hace rato, hace rato Mira, primero Quiero me echarme con May Nosotros no somos los cagones, weón ¿Qué? No somos con May, con May ¿De qué, qué? A ver, a ver, habla, habla No somos los cagones No somos llorones Exacto ¿De qué? ¿Llorones por qué? Ha sido mano, weón Ha sido robo Ha sido mano ¿Por el gol anulado o qué? ¿Por qué lo dices? Sí El gol anulado No, está loco, weón Primero le ha tocado la mano al de Junior ¿O no? No, no, no Primero le toca a Valera Primero le toca a Valera Pero no se ve No le toca a Valera, weón No le toca a Valera Mira bien, está ciego, weón Mira bien, mira bien el video No le toca a Valera Le toca al de Junior Y luego le toca a Valera Y le toca primero al de Junior Es penal Jodas, weón No, le toca a Valera Le tocan el cobro Le tocan el cobro Tiene que ver los cagones acá, weón Eso ya es Uno tiene que reclamar lo que es, weón Pero que no es Sí, porque hoy con peso te dan ese gol Mano Armada Con peso te dan ese gol, weón Con peso te dan ese gol, weón No sé Tío JL Hay que chequear bien el video No es por Mira, mira Bueno, ponga el video Ponga el video Y lo discutimos acá en vivo A Junior no le anulan ese gol, weón A Junior no le anulan ese gol ¿Tú crees que a River A Boca le van a anular ese gol? A River a Boca le anulan ese gol ahí No le anulan Claro, no le anulan Tío JL Piensa eso Y no es por terco, weón No es robo, weón No es robo, weón No lloren No, no, no Para ti Para ti no es robo, weón Pero papi se robó Pero era Pero era muy para Pero era polémica Era por eso Era para qué Para ti lo debimos ganar O no Nos han robado el partido Y se dice Se tiene que decir, weón Es que era demasiado polémica No lo ganamos porque nos robaron Era demasiado polémica No nos estamos comparando alianzas No estamos llorando Estamos diciendo nada más Lo que ha pasado Es que a ver Es que a ver Ahorita tú con la sensación De la gente Puta Tú ahorita vas a decir Que te robaron Y todo el mundo va a decir Que te han robado Pero no necesariamente la gente Yo también lo creo Pero mira O sea, yo te pregunto 50-50 ¿Por qué se pone el lado de uno? Trinchera Trinchera Déjame hablar Trinchera Trinchera Yo pongo este escenario Mira La pelota Fue Creo que todos lo vimos ¿No? La pelota va Un rebote Y le choca primero La mano al de Junior Al defensa No sé cómo se llama Le choca Y por ende Valera Creo que con un pedazo de codo Incluso no se ve bien Creo que ya La puede tocar Pero si le toca Primero el de Junior Es penal para la U Porque está en el área Pero mira el video Hermano Mira el video O sea, mira Le choca en la mano Pero al hacer un rebote No van a cobrar al penal Y después le choca en el codo A Valera Y al chocarle en el codo Toda mano en ataques penal Pero por eso Si le ha chocado la mano Al de Junior Primero le choca al de Junior Y luego le choca a Valera Esa jugada Siga, siga y deje jugar Porque Valera No tiene intención De tocar el balón Con la mano No hay intención Pero cuando es mano No te parece 50-50 Y después de eso Después de eso 5 o 3 o 4 minutos Pero si Hubo otra mano En el área Que tampoco Si el árbitro Quería lo cobraba La otra no fue mano Ya, ya Quita lo que fue mano Madre viejo Quita lo que fue mano No Quita lo que fue mano No Era 50-50 Si el árbitro Quería lo cobrado Vamos a leer los comentarios La gente A ver El Taita Esta manazo no la cobra Merecíamos ganar Roberto Marroquín Si, Troncho Eran tres tilos Mohamed Qué rabia Si, pues hubiéramos Doble robo Christopher Valencia ¿Cuál fue el otro? El de la mano No sé si alguno se me pasa Renzo Bueno No es mal resultado Pero nos vamos con la sensación Que pudimos ganar Y darle Toda la fucking vida Si, obvio Podimos ganar Y la última Por cabanías También nos pudieron cagar Así de simple Pero bueno Cabanías es un paquete Hasta el pipilín Choreo alevoso Mister Satán ¿Qué fue robo? Sí, para mí O sea Si no fue robo 50-50 Y el árbitro decidía si quería Y no quiso Simplemente Y lo hizo en guango Ni siquiera se demoró Nada O sea, se dejó El bar le dijo mano Y ya Punto Marco Jesús Hola cuarteto Cobre injusto Que se vaya el mierda de cabanías Coincidimos Cabanías cada vez que entra En partidos claves Donde hay Hay el ajuste terrible Con el clásico Fue igual Tenemos arquero Así es muchachos Esa sacada Nos salió Eso es Lo que se le dijo Muchachos Hay arquero Sí, sí Sus arquero Pero cabanías Quiero que hables de cabanías No dijiste que cabanías Muchos lo endeusamos A Porto Carrera Gente, un paréntesis Porto Carrera Solo tuvo un error En el partido Porto Carrera No tuvo un paréntesis En el score Center y ESPN Los comentarios De todas las redes sociales Todo, todo, todo Sudamérica Prácticamente Entre comillas Se está diciendo Que ha sido robo Es robo Es huevones Es robo Es robo Te quedan las repeticiones Yo solamente digo Es robo La gente no creo Que esté tan loca Miren el video Por favor Mírenlo 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 El árbitro El árbitro Se lavó las manos Piso la simple Oye 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 Pero Pero ¿Qué le crees a Dante Que es tribunero? Ni siquiera está dando Es por center Ahorita por la hora En Argentina La una de la mañana Yo también En las redes sociales Es negativo Tú también No somos Es negativo Es Ya, ya Sigamos con los comentarios Nomás Ya, no peleemos Oye Ya Pero ya Pero no Si fue penal O diré Si fue gol O no Pues si no Para mí Mi punto Es 50-50 El árbitro Se hizo el huevón No nos quiso Cobrar el gol Punto Y no solo el árbitro El VAR Porque el VAR Se fija al toque Y avisa en Juan Y nos cagan Le dice Soplón Oye Ahí hay una hueá mano Y ni siquiera La revisan Un culo de tiempo Porque es como doble mano No se sabe Quién es primero Quién es segundo Y el cabezazo Que le metieron a Valera Tampoco lo revisaron Porque eso fue chiquito Pero bueno Tampoco la mano Ahí que metió Al final del partido Tampoco la revisaron Pero para los goles Para el gol de la U Y para el gol de Junior Puta madre Como sea Querían revisar Para que validen Su gol de mierda Casi media hora Te pases Pareció El gol de Junior Un poquito Pero bueno Y luego Ah El segundo También te hablas Era tremendo Pero bueno Matutazo El objetivo No es el título Nacional Cabanías Apenas entró La cagó Edgar Rivadineira Así es Casi nos cagan Estamos a punto De ganar Tío Trinchera Luis Olano La U Le está lavando la cara Internacionalmente El fútbol peruano Y darle U Walter Toscano Tremendo robo Arbitraje argentino Horroroso El árbitro y el bar Los dos Muy aparte Muy aparte Del robo Muy aparte Del robo Universitario Demuestra siempre De lo que está hecho Y lo que somos nosotros Siempre Eso sí Siempre Acá discrepo un poco Con Marco Que dice Empate Tamar Este empate Sabe poco Para mí No Más allá del robo Que nos chorizaron Ahorita Ahorita sabe poco Ahorita Pero mañana Te vas a ver bien Sí Porque con la de Brito Nos pudieron haber cagado Así de simple Nos pudieron haber cagado Así de simple El colombiano Tenía la voz de Toño Vargas Yo el día Saludos Nos robaron el juego Puta madre Siempre es lo mismo Sí No hay peso Eso en otro lado Te lo cobran Se hacen los huevones Tipo el lado de Chile Con Alianza Que los cagaron Así Te lo cobran Te lo cobran Junior hace Hace la misma Juega Se lo cobran Quiero trinchera Ricardo aquí Nos vamos un Partidazo Carajo Pues ya no se anularon El gol Barbasura Puta Bueno es cada gol Que hay de la U Siempre nos quieren anular Se demoran Igual es el primer gol Hay una manaza Hay una manaza Un colombiano Puta con Ureña Enrique De ahí Titor Junior Rivero jugó malo Y su jerarquía Se fue al tacho Bueno pues sí Tuvo error puntual Muchos dicen El gol Que se abarró Y no llegó Luego le metió Un patadón A enamorado Luego del gol Pero bueno En el segundo tiempo Yo vi que sacó Algunas pelotas Reventó otras Pero tampoco así Pues de manera Descontrolada Que jugó mal Tampoco le vas a poner Cuatro Tres No Titor Yo le pondría Si crees que tú jugó mal Cinco Punto cinco O una cosa así No sé Pero Corso Y Rive Y Faraón Jugaron bien Dentro de todo Ustedes que opinen Muchachos No sé A ver Corso Ha llegado Bien Pienso igual Debes dar la palabra Aquí en comente Pues Juan Porque sí Vamos a hablar Sí, sí A ver Comencemos contigo Mike En orden Luego Dante Y luego Jotel Ya Corso Muy bien Sarabia También muy bien La verdad me gustó Me gustaron en defensa Quizá por ahí Alguna cosita ¿No? De velocidad Qué bueno Pero Sarabia Huevón Para no jugar Tanto tiempo Cada vez que entra Demuestra Viejo Mira En el primer gol Si no es por la Semichalaca que tira No pasa nada Eso no hace Di Benedetto Por ejemplo O sea Una vez más ¿No? Di Benedetto No marca la diferencia Como stopper Por izquierda Sarabia Para mí Debería ser el titular Y bueno Corso está de más Corso siempre 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 Sobre todo En estos partidos Que son internacionales Te rinde siempre Antes de seguir contigo Dante Miren esa foto Miren puta En la segunda Sobre todo Pero por eso Pero por eso te estoy diciendo Parece No Parece Te digo Parece El mano de los dos Yo les estoy diciendo Miren bien El video Incluso en el video Es más claro todavía Pero es que entiende Pe huevón O sea La mano Para que te cobre la mano En el área Es diferente Pe huevón Y toda mano delantera Se cobra Pero ha sido Ya Ha sido pelotera Ha sido pelotera Ha sido rebotera Pero si ha sido rebotera Y le ha caído el de Junior Y al de la U Pues ya sigue al juego En todo caso ¿No? ¿Por qué perjudicar siempre Al jugador Que no ha tenido la intención De agarrarle con la mano? O sea El que ha agarrado con la mano Primero es el de Junior Yo sé Pero Es que Son diferentes criterios Para cobrar Penal Para cobrar falta en ataque Pe huevón O sea A mí tampoco me gusta Pero puta Es lo que es Pe huevón No men Yo creo que Yo creo que no Yo creo que es penal Y es robo O si no Si no es gol Es penal Ya A ver Si vamos Si vamos Dante tu opinión Para seguir con los comentarios Bueno Básicamente El tío Mike Crema Ya lo dijo todo Y yo vuelvo a repetir Lo que he dicho Hace semanas En el programa Corso Limitado y todo Es vital en el esquema Es vital Sin Corso Nos ha costado Creo que el partido Con De visita Creo que con No sé si con Suviana O no recuerdo Que partido Esto es un robo Hermano O Dante Ponle más energía Papi No nada Porque el curso Es vital Ya lo dijo El tío Mike Crema Pe huevón Ya dijo todo Yo le meto Y me agarran A chancletazo Mi viejo Por la boca Despierto a mi sobrino Por eso me Si el partido hubiera sido Temprano Saco todo mi Fua Acá el que tienen Que ver Como locos Ya les he dicho Hoy día cerró Hoy día cerró Pero déjame hablar Puta madre Y grito Puta madre Me hacen escandal Oye trinchera Ya métete la lengua Me dices para hablar Y no me dejas hablar Perdón Perdón No cálmate Mike Ya está bien Está huevo El tío Mike Ya dijo todo lo de Corso Y de Sarabia Así que No tengo nada más que decir Listo Listo Tío JL ¿Sobre la defensa? No Te voy a decir De que Corso Y Sarabia Son unos limitados Ya sabemos Fuera de eso Fuera de eso Pero este Oye Habla Lo que te dejó el Taita El Taita Ha dejado su cariño Todavía no he visto Pero espérate Me dejó mal parado Te estoy dejando hablar Estoy queriendo bajar No me he dado cuenta Más bien Que te ayudo Hablen Hablen Lo siento Taita Disculpame Disculpame Hablen del planteo El Mr. Cremas Ahorita Ahorita se viene Impecable Un abrazo Taita De verdad Por el donativo Te lo agradecemos bastante De verdad Saben Saben Lo que Lo que me gusta Es que puta Sin huevadas Somos la U Y en cualquier cancha Que juguemos Jugamos con 3-5-2 ¿Quién chucha te hace eso? Mañana seguro Los otros jóvenes O cualquier otro equipo Cuando juega de visita Pone línea de 4 Línea de 5 Bueno es 3-5-2 5-3-2 Que se transforma Es el único Sistema que sabemos Jugar también Pero puta Si tuvieras los muñecos Cambia el sistema Todo eso Pero Pero es que Pero es que Eso es lo que se Para estos partidos Si se necesita Respondiendo a la Itaita La sazón de bustos La sazón copera La sazón táctica Que tal vez Fosati no Porque era Muy Coca-Cola De ir al ataque Vamos con todo Y nos inyucaban Y además Yo creo que acá Bustos Acá en este partido Ya la gente No puede pitear Se ha visto La mano táctica Para anular a Junior Porque Junior Por momentos Que parecía tromba El partido Estaba chatado Tranquilo Relajado Por momentos Pasaron los minutos Te dabas cuenta En los comentarios De los colombianos Decían Este equipo universitario Es durísimo Es un equipo técnico Tácticamente impecable Lo ha secado Por momentos Lo ha secado Trinchera 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 Un ratito Ahí entra Entra la longa No sé si entro ya Oye Pero se quitó la longa Es su señal Es que Lo has Lo has ofendido Pero bueno No yo no le he sacado Ni nada Pero bueno Ahora vamos a leer a la gente A ver Espérate ¿Dónde menos me quedé? Marco Jesús O tal Le usas huevas Si la pelota va de abajo Arriba Espérate Espérate Mira Mira Muchachos Lo que sí O sea Lo que sí me parece robo Ya Y eso sí me parece más penal Que la jugada de Valera Fue esa jugada En el primer tiempo En donde le pegan al Tuncho Eso sí me parece más penal Porque puta El huevón Prácticamente es esa agresión Ya pero el bar ¿Dónde está entonces? ¿Cómo? ¿El bar dónde está entonces? Por eso Eso es lo que te digo O sea Eso sí Ya pero Tú me estás dando la razón Tú me estás dando la razón Porque desde ahí Ya tiene la predisposición De jodernos Si te das cuenta Pero yo sé Tío Jotel Tú no reconoces Acaso que En otra cancha Ese gol sí lo ha validado Con bar O sin bar O sea Hacían los goles Que a veces me viste en Europa Que te validan goles así Y tú dices ¿Qué? Lo hubieran hecho Lo hubieran hecho Por supuesto Yo sé Yo sé Pero eso no es robo Eso más bien es robar Yo te pregunto Yo te pregunto Jotel ¿A Boca o a River Le validaban el gol o no? No No Obviamente que le validaban Te estoy diciendo Es hermano Entonces Pero es que no es robo Pero bueno Es una jugada fina Una jugada fina Que justo lo comentamos En el Whatsapp Interno Que la Comebol Siempre está a favor De los equipos grandes A nivel Pero yo tampoco Que sea grande Conocido 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 Otra cosa Otra cosa El árbitro Que nos arbitró Hoy día Ha sido Su primer partido Internacional Ojito ¿Por qué pone un árbitro Inexperto? ¿Por qué? Porque ya está predispuesto A meternos la mano Hasta el recto Digitado esto ya Claro Es una jugada durosa Gol de Valera Y lo anulan Pues qué coincidencia La victoria En la otra área Como dijo JL Hubiera pasado Lo contrario Lo convalidaron Seguro Y era una jugada Polémica Yo vi que el colombiano Tocaba primero La pelota con la mano Alguno dice primero El gol de Valera ¿No? 17 Es una jugada Bien complicada Ya bueno Ya está Ya nos robaron Ya pasó Competimos A nivel internacional Que era lo que queríamos Nosotros Competir Se compitió Ante los ojos del mundo Somos un equipo JL tiene su posición Todos queremos robo No robo Nos metieron la mano Más allá que no sea robo Si tú dices que no es robo Es que nos cagaron Si no es para usted robo Pues nos cagaron Si querían cobraron el gol Si querían cobraron el gol Eso es lo que yo digo Si querían cobraron el gol Eso es definitivo Nada más Pero según ellos Pero no es robo Ellos interpretan Que el Coe Valera Tocó primero la pelota Según ellos No, no, no No es que ha tocado primero Sino que puta El toque que tiene En la mano El colombiano Que es primero Puta No merita penalti Eso es lo que Lo que sacan En esa foto Yo veo que el colombiano Toca la pelota Pero mira en esa foto Pareciera que los dos La tocan En la foto Mira la repetición Igual ¿Qué se cobraría? Falta o penal A ver Si la dos la tocan Al mismo tiempo Por eso O sea Primero la toca el de Junio El de Junio Primero en el área es penal Pues O no O sea Nos han robado el penal Y el gol Más según la regla Tiene que haber evidencia Otante Que es una cosa Y ahí a veces No hay evidencia Que la pueden tocar Los dos al mismo tiempo Cuando rebota Tanto codo No, pero No es una mierdita En una parte Le toca el codo Y en la otra Le toca la mano Es una velocidad mínima Es una velocidad mínima De quien tocó primero Quien tocó segundo Y ya, pues weón Si querían Le dabas la gana Oye, tocó primero el colombiano No, fue el peruano Y nos cagaron Pues eso te digo Si no es robo Si para ustedes fue Porque fue fina Y todo Nos cagaron Así de simple Para mí Y seguimos con los comentarios A ver Igual les agradecemos A los 123 conectados Gente Walter Toscano Un penal no cobrado Y un gol mal anulado A la U Los crema deberían ganar Abitraje con robo Por supuesto Y que nos robaron el partido Carajo A ver Luego O sea, por decir eso No es que nos vamos a parecer Mal anulado A la Valera Fue mano del colocho Milton Acosta No lloramos Valera salado Primero un palo Y segundo era mano del defensa Bustos armó bien el partido Exacto Mi compadre Ricardo Lo armó recontra Trinchera Por ahí creo que quería Que comentemos Sobre el planteamiento de Bustos El superchat No, pero ya hablamos Ya hablamos Sí, sí, sí O sea, fue justo Lo que dijimos De que De que la U Es un equipo En cualquier cancha que va Respeta el planteamiento Y eso va Te lo hacen pocos equipos Claro A otra cosa que quería llegar Y también creo que se dijo Pero no estaba Lalo Creo Es que internacionalmente La U lo ven Como un equipo competitivo Y eso es muy bueno O sea Nos conocen Ya no nos van a ver ¿Cómo qué? La U ¿Qué? 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 Eso también hay que reforzarlo ¿No? O sea, puta Hay que seguir llegando Seguir llegando Seguir llegando La copa puta Hay que Eso es un trabajo Yo vería lo que veo Por eso el perro El perro El perro ayuda Ahí a Pero saben que es bueno Señores de esto Y sobre todo Por el torneo local Es que este equipo Está jugando con equipos De un nivel superior Y cuando nos toque Enfrentar por ejemplo De repente ya próximamente A Cristal Yo creo que no tiene Ninguna chance De ganarnos O de hacernos pelear No, no, no Tampoco No, es otra forma De ganar Estamos en el monumental Y si discrepan Pero no Obviamente la U Le puede ganar ¿Cómo está jugando el equipo? Es un nivel internacional Para mí la U Ha salido a esperar Tranquilo y todo Y a atacar de veces Y va dando O sea, mira Vas a tener que salir A ganarle Mira, Mike Estás cometiendo Estás cometiendo El mismo error Que hicieron los de Junior Cuando le ganaron A Botafogo Y dijeron a la U Le ganamos fácil Es la misma Que acá dijimos Puta, a Botafogo Le ganaste Porque tenías espacios Como mierda Tenías media cancha Para correr Estás hablando De equipos top De Copa Libertadores De nivel Campeones Y Cristal La pose Cristal La hueva Puta, madre Puta Por Bocos Puedes decir Tranquilo Ya llegará el partido Con Cristal Va a ser complicado Porque Cristal es jodido Pero tenemos Bocos Internacional Chape Internacional Sí, es verdad Poco a poco Se está construyendo Pero Cristal Va a salir A matarnos Como nosotros A ellos Y la U va a tener Una actitud Más ofensiva La U acá Salió No hemos ratoneado Pero era una actitud Más defensiva Acá vamos a jugar Y Cristal La seguidía De partido No puede pasar factura Eso es malo Eso sí Lo único El único Ojito Ojito Que no se notó Mucho hoy día Ojito Que no se notó Mucho hoy día Yo lo vi al equipo Correr Cuando metieron A Dorregaray A Valera Y a Concha Refrescaron Completamente El equipo Se vio Ya una movilidad Que Flores Que parece Un zombi En la cancha El primer tiempo Jugó bien Flores Más o menos Guerrero Pues tampoco No vendamos Estoy diciendo Que para mí No jugó mal Guerrero No es que fue Un muerto Un transparente O algo así Flores cumplió El tunche También Guerrero Entraron a guerrear Nada más No tuvieron Vocaciones claras Salvo el cabezazo De Flores El cabezazo de Flores Que lo único Nada más A ver Léete los comentarios Por favor A ver Vamos a Chequear los comentarios Porque Seguía adelante Se fue la fotito No sé Léete desde Por favor Desde las 23.35 Tony Omar Porque lo estamos leyendo Todos ¿De dónde? Tony Omar ¿Lo lees? Tony A ver Acá no me sale Mi notaje No, no te sale A mí nomás me sale Ya bueno A ver Yo voy a seguir leyendo Lea un comentario Yo te lo agarro Ya Hay una Que le hacen Escucha Cuando se cae Y revisaron El penal ¿Qué cosa le vas a agarrar señor? Agarro El minutaje Pues señor ¿Qué más? Ah Es más específico No sé Pues hermano Ese es el problema Están descontrolados Están como coqueados Es una locura Ese es el empate Pero bueno A ver Tony Omar Trinchera muchacho Puta madre Nos robaron el partido Ese de volar el gol legítimo El VAR y el árbitro Los cagaron Eso sí Por eso Yo sinceramente Por decirlo No somos cagones Lo decimos porque ha pasado Es difícil Esa cuarta El año pasado parecía volante No sé Pero hay que ver la diferencia O sea El campeonato local O sudamericano Es diferente a Libertadores Acá hay más niveles Obviamente la exigencia es distinta No La inactividad de Ureño Un mes le pasa factura todavía Eso Eso sí Pero Va a volver a su nivel Está volviendo poco a poco Hay que dejar Sí sí Hay que comparar Es bueno La contra de De Junior ¿No? De Murrugarra Acá hay Acá hay un donativo Al Yape Te lo voy a pasar PJL Espérate que como he estado Como loco Acá viendo No me había dado cuenta Veo que es 80 mil soles El Taita es el Taita Puta madre Está cagada El Yape Tenemos una actualización Para ti Dice Puta madre A ver sigan Sigamos Cagad ¿Dónde te quedaste de trinchera? ¿Dónde? Espérate A ver Carlos Hasta los colombianos Dijeron que le da la mano Primero el colombiano Qué fea huevada Así es Donde le pegan al trinchera Para dar los dos a cero En el bar había un colocho Casualidad de la vida Tony Humar El equipo tácticamente Estuvo bien En el planteamiento De Busto Valores Santos Corzo Rivero Pereguedes Así es El mejor del partido Gritos También fue figura Pereguedes es vital Más allá que Concha entró bien No la cagó No lo veo No lo veo un poco lento A Pereguedes Yo lo veo un poco lento Así no es No Pero tú por todos lados Igual Igual Yo lo vi O sea Yo lo tenía a Pereguedes Un poco más rápido El año pasado O sea Está jugando bien ya Pero lo veo un poco lento No Lento Gente Gente Pero Ahí deje la imagen Ahí deje la imagen Para que se animen Al uno por uno Cuando Cuando quiera Eso lo hacemos Hoy Mañana Después de todo Es locura Mañana hacemos el uno por uno Mañana temprano Hay que hacerlo Más temprano O después del partido De la caja Acá está el donativo Espérate Se lo voy a mandar Al contigo JL Pero A las 5 Juegan las caquitas Creo Si Ni hablar de esos Ni hablar No existen ahorita Nunca existieron Tampoco A ver dónde Como que no Si existen De quién nos burlamos Entonces No pues Por nosotros Primero que les ganen Primero que les ganen Señor Ya lo matamos El 95 Lo matamos El 2009 Por eso De quién nos burlamos El 95 Hablen de la U Hablen de la U A ver Vamos a esperar El pantalón Tío JL Porfis A ver Voy a leerlo El equipo táctico Ya No Este Al de Barán Un abrazo El equipo casi Entra a cantar La Casi El partido El Tío El Tío El Mó Por siempre Antes le peguen La mano A lo mejor Colombiano Entonces Era penal Si la U Ganaba Ya tenemos Medio O sudamericana Incluso Para mí Para mí Ya estamos Adentro Te lo firmaba No Tampoco Tampoco Pero bueno Era un paso gigante Pese mal Te lo firmaba Y lo grababa Si quiera Te lo aseguraba Que ya estábamos Octavo No se pudo Hay que seguir luchando Vamos a luchar Hasta el final Muchachos Pero Tranquilos Acuérdense Cuando hablamos Del Del sorteo Este resultado Estaba en En el presupuesto Tranquilo No más No pero ¿Antes del partido Confiabas En una actuación Importante O una actuación Más compleja La forma Huevones No nos acabas De nada No nos acabas No nos acabas Para nada No para nada Es más La U Si miran Miren el resumen De tiro De remates Al arco Junior 11 Y la U12 O sea No te pase Nosotros Nosotros Lo hemos encimado También lo hemos Generado peligro A Junior 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 se ha cagado De miedo También No te mueves No te mueves El remate Lo que voy Es que Junior Lo enfriamos ¿Y qué decían Los colombianos? ¿Qué decían Los comentaristas Colombianos? Decían No En el segundo tiempo Uy bien difícil Parar a Junior Cuando te empata Que se van a volcar Encima Que ya cuando Junior Agarra viada Ya nadie lo para ¿Qué hicieron? La única El tiro ahí Nosotros debimos ganar El partido Porque nos roban Nomás Eso quiere decir Que el equipo Que el equipo Tiene jerarquía Eso es lo más importante Y Junior Y Junior Llegaba en el primer tiempo Por error de nosotros En salida Inprecisión En la mitad De la cancha O sea Es lo único Como nos hacen ¿No? La forma Como nos hacen Eso es La última Que es en la última En la última Cuando te vas Te vas Con otra idea Al vestuario Pero ahí también Te das cuenta La mano de gustos Ojo Ahí te das cuenta También muchachos La mano de gusto Y del equipo Que está acá De la cabeza Mentalizado Que a pesar De un cagadón Como es Un golpe Un mazazo Se paró No salieron En el segundo tiempo Mazamorras Cagados Sin duda No, Junior También no atacó Mucho Tuvimos un ajustón Nada más de chará También que la tira Por encima Que fue un ajustón Bravo Y ese era Y yo me hice La caca Pero ahí nomás La mandó Arriba Menos mal Y el tapadón De brito La otra La de Ya le Inmencionable Cabanillas Pues no Entró Ahí está No, impresentable Ese tipo Es impresentable A cagarla A cagarla Este señor Y acá hay un señor Que lo quiere Por encima de Porto No, no, no Es increíble No puede ser eso Oye, pero Puta O sea Pero señor Usted mismo Lo está diciendo Señor J.L Tenemos las pruebas Tenemos las pruebas Donde usted dice Que acá Por qué se la chupan Al moreno Que esto que el otro Porto Carrero La cagó una vez En el partido La cagó una vez ¿Cuándo se lo han pasado Porto Carrero? ¿Cuándo Porto Carrero Echó un cagadón? La única vez Que ha hecho el cagadón Es un garcilazo Nunca más ha hecho Nada A ver Cabanillas cada vez Que entra la primera Que toca Nos caga el partido Ya mira Ya mira Lo que pasa es que Son terribles Resultadistas No No se sabe Pero deja hablar Pero deja hablar Sácalo del programa Sácalo del programa Si Porto Carrero Si Porto Carrero Ese rechazo que tuvo Que se la da chara Al pie Si la meten ¿Qué estarían diciendo ahorita? ¿Qué estarían diciendo ahorita? ¿Qué le hemos dicho Contra Garcilazo? Fue un error De Porto Carrero Y se lo dijo ¿Ah qué? Ah sí Pero cada vez Pero a ver Cada vez que entra Cabanillas Cada vez que entra Cabanillas El cagadón Tiene que hacerse No fue el uno Al menos ¿Qué hace? Lo metes a Cabanillas Porque ya Acepta lo que hace Como acá Quien tiene Dante con Pereguedes No sé Lalo con Cabanillas ¿No? Cada uno tiene Su jugador Como que le tienen Ticucho Ahorita yo no Recuerdo alguno También Para no hacerme El huevo Los cinco Si quieres Pero a ti El zambos Como que Te da Nunca No sé Pero Cabanillas No está Para entrar No está Pero o sea No es que le tengan Ticucho ni nada Sino que el hecho De que el zambos Te hace ver fijo Y lo que necesitas Es competencia Para que no se relaje Para que no regale Ese tipo de bolas ¿O te parece Que ha estado bien En defensa ¿Te parece Que ha estado bien En defensa? Yo no le he visto Errores a Porto Carrero Salvo la caja Que le dio a Charán Salvo ese No le he visto más De verdad No sé Si se me pasó No vi el partido No sé ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? A ver Lalo ¿Te puede leer los comentarios? A ver A ver O sea Ojo 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 Que después Hace rato Quiero leer el donativo Y puta Ustedes le chupan un huevo El donativo Se me echan Se insultan Puta madre No nos insultamos señor Pero más le importa Cabanillas Que el donativo Marco Antonio Un abrazo Marco Antonio Muchas gracias Por las 10 lucitas Y dale U Por siempre Escucharán toda la vida Y gracias De verdad Por el apoyo De verdad Por el apoyo En el programa Y todo ello Gracias Gracias De verdad Lo valoramos A ver Lalo Este Alexander Taita La Conmebol Quiere clasificar Botafogo Ojalá que no O quiere revivirlo Tal vez No pero vamos a ver Qué pasa Yo no sé Yo no sé eso Pero que no quiere Que pase la U Probablemente Por toda la Toda la Lo que ya vieron Hoy ¿Sabes cómo se digita esto? Pues la libertad Ahora es a favor De los brasileños Argentinos O sea Todos sabemos eso Taita 1924 Estamos compitiendo En esta copa Se ve la mano De Bustos De acuerdo En el segundo tiempo El planteamiento De Bustos Ha sido Muy bueno Talgo algunas cositas Que Errores individuales Algunos jugadores Y quizás el cambio También de Porto Carrero De cabañas Por Porto Carrero Eso fue Moco Por Bava No No le gusta No le gusta Por la verdad No me gusta Porto Carrero Ya lo puedo entender No es La misma No es lo mismo No es lo mismo Mira Desde que me dice Que no es penal Ya estoy dudando De tu percepción Del fútbol No va a decir eso ¿Cómo puede decir eso? ¿Qué más dice? A ver Tony Omar Porto Ahí está Mira Porto Porto Carrero Físicamente Es competitivo Ayuda de la marca Pero arriba Llegándose nula No es completo Cabanillas Entra siempre Hasta la hueva Dice Valera entró bien Enchufado en el partido De acuerdo a Tony Omar Las tres cosas Se nubla Se nubla Es cierto Oye verdad Te daría el tunche Que crees que No es por meter cizaña Pero es lógico Veo un partido Normal del tunche Y entra el huevón Con ganas Yo dijo que quiero ser titular Yo era el titular O sea por el partido Tunche Me van a quitar mi titular A cada jugador Baila con su pañuelo Y entró con todo Vamos a ver Qué hacer Si le respeta a Valera Le respeta al tunche Al menos Salió con ganas Eso sí es competencia Por ejemplo No es la de Yo creo ahí Yo creo ahí O sea Puta Creo que Dorgaray No entró mal Antes Antes de Declarar Pero creo que Era para dejar A Flores O al tunche Uno de los dos Era para dejarlo A Flores ¿Por qué lo vas a dejar A Flores? ¿Qué ha hecho Flores? Al verlo El cambio fue 10 minutos Pero bueno Cambiaste todo lo de Valera No he hecho nada a Flores No pues ya estaba físicamente Amático Ni siquiera la marca Caminando por todos lados Yo lo vi mejor Porque a Tunch Le suma tiempo Yo lo vi mejor De ahí hace un gol Y se la está chupando Terrible 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 Te quedó santa Se desechaba Estaban cansados Flores estaban cansados Pero dime ¿Qué ha hecho Flores? ¿Qué ha hecho? Y el cabezazo El cabezazo de La cabezazo mal La cabezazo mal Yo lo vi mejor A Flores que al Tunche En el segundo tiempo El Tunche en el segundo tiempo El Tunche no Lo digo así Pero no se le notó mucho Creo que el aspecto físico Lo demolió Oye pero puta O sea A usted Le queda la sensación De que a mí Vuestra cabañera Que yo cabañera Me llevo el pinto Desde el 2019 Pero ¿Por qué lo pide ese No? Usted se acaba borrando Entonces A mí no me gusta No puede ser Lo puede criticar Pero tampoco Es el mundo probado No puede ser Porque Porto Carrero Ayudó para el sistema De la Ya es Es un error Igual puta Para mí Creo que se queda Un poquito En el primer tiempo En el gol Pero vea No El pase La gente le echó la culpa A Riveros La gente también le echó la culpa A Riveros Por eso El que falló El que falló fue Riveros Hay que ser sincero Riveros se le pasó El pase filtrado Calculó mal Y se le chorreó por abajo Y tuvo Y tuvo Dos iguales En el primer tiempo Una Y después Tuvo buena Sacada Tuvo buena salvada En el segundo tiempo Sí Sí Hay que decir Hay un cagón Hay un cagón Que han comentado Me parece Al último mensaje Pero O sea Le vamos a dar Pero ya un cagón No Que se mete Acá Está que se mete Grueso Está que se mete Grueso Acá ¿Qué dice? A ver El primero La gente cree Todavía Que llegue su turno Como dice Claro No lo banen Acá no lo banen No lo banen No lo banen Lo vamos a hacer famoso Visto Ya ¿Qué dice Walter Toscano? Mira Los argentinos son así Favorecen a ciertos equipos Arbitraje comprado Dice Sí Tiene razón El tío Elmo Por siempre Antes le pega En la mano Al jugador colombiano Entonces era penal Y si la U ganaba Hoy ya teníamos Pimido de la clasificación Arritro Dice Y bueno De acuerdo Tío Elmo Luis Arias Céspedes ¿Será mi primo? ¿Quién será? Dos goles legítimos Anulados en ambas fechas Dice Nos están metiendo el dedo De la Corrupol Corrupol Sí Buena chapa ¿Qué más? Ricardo González Cárdenas Universidad lleva más gente Que Botafo en su estadio Tema económico ¿Por qué? Dice Bueno Le estoy más grande En Brasil En Brasil Vamos a agarrear Vamos a meterle Turbo Nitro Ya después de esto Lo que he visto Yo sé que los brazucas Que tocan rapidito Que su cancha con gritos Que la gente Vamos a jugar igual La cancha no asusta Yo lo que estoy viendo Ahora de los brazucas Es que no están siendo Los brazucas de siempre Estos brazucas No son disfrutables Son ganables Es estadio Mira el gremio hoy día Por eso Me asusta Si le jugamos Así Incluso Yo creo que incluso Podemos hacerlo con más intensidad Porque vamos a estar un poquito Más descansados Creo O que pongan los suplentes Justos El partido anterior Yo creo Que vamos a poder De tú a tú Jugarle a Botafogo Yo creo que con comercio Que no se sorprendan Que hasta le podemos ganar Yo creo que con comercio allá Tenemos que jugar Con equipo suplente Si No le voy a discutir Si Porque hay un desgaste físico En la selva Es complicado Jugar en Tarapoto Pero el partido No es este ¿Cuándo es? Viernes Viernes Si Viernes Viernes Pero 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 O sea Hay tiempo de recuperación Podría ser Un equipo mixto O sea Si te sigo Pero Y en realidad O sea Aprovechar que estamos Con chances De luchar en la copa Pero tampoco vamos a tirar Tampoco vamos a tirar El campeonato local Pero Cada partido que avanza La importancia va creciendo El tema libertador Yo sé Yo sé Pero puta O sea Tampoco tirar el campeonato local Bueno O sea Lo que pasa es que no tenemos suplentes Todo lamentablemente O sea Seis suplentes Pero no tenemos Once suplentes Tenemos seis suplentes Y así Oye A todo esto Les quiero dejar Una pregunta Ahí Ahora Este Cuando regrese Di Benedetto ¿A quién lo ponen? Bustos lo va a poner A Di Benedetto No Este sí Di Benedetto Más tarde No No Más allá 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 Que cometió Dos faltas Que cometió dos faltas innecesarias Hoy día No Murrugarra fue el que cometió dos faltas Eso es lo que yo vi Murrugarra fue el otro Tiene Sí Pero Igual está mejorando su nivel Sarabia yo creo que Está siendo la temporada pasada ¿No? Yo creo que Yo creo que lo más Lo más justo sería Que en ese En ese cuarteto Que son Sarabia Di Benedetto Riveros Y Corzo Que roten pues Que roten Que jueguen Que todos tengan Oportunidad de jugar Para que No tengas pues Que estar este Recurriendo a un jugador Que no juega Y teniendo un buen nivel O sea No va a cambiar la defensa Si Sarabia juega Ya hemos visto eso Que nadie se desgaste Más de la cuenta Claro O sea Yo creo que Bustos debería darse cuenta ¿No? No Pero sabes Sabes un poco Cuál es el problema ahí Que en los últimos partidos Al no haber estado jugando bien Lo que menos tocas Es la defensa Pues no De repente Cuando vas ganando Cuando vas ganando Todo bien Y tranquilo Ya hacen cambios en defensa Para rotarte ¿No? Pero Los cambios que he hecho la 1 Normalmente han sido cambios Para ganar Porque estaba complicado Con el partido Un poco eso puede ser Pero sí, sí, sí Ellos cuatro Muchachos Y no te olvides Del cutito Guzmán Pero ellos ahí deben Deben rotar Ahí en la defensa No seas abusivo ¿Pero qué sacas A cutito Guzmán acá Es donde debería estar jugando El hijo de Jacovincho Juan No El cutito La quedó grande Un poco Solo tenemos cuatro defensas Y nadie más Árbitro Sí, es con Sí, es la verdad Temos cuatro defensas Roberto Marroquín ¿Qué opina de Porto Carro Como defensa? A mí A mí me cumple 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 Es de Lalo Guarda La verdad La verdad Si no estaría Yo te apuesto Si Brito no llegas a pelota Ahí sí cambia tu postura ¿Qué decías de cabanías ahí? ¿Qué vas a decir? Porque fue una payasada Pero que la cabanía Porque normal Sería cabanía por Porto Carreiro O sea Fue una payasada total Su despeja Te pudo ser mano O sea No solo la cagó con el pie ¿Qué quieres hacer ahí? A ver Falino Tengo trinche Una mentadita de madre Paguá lo hice Oye pero Pero creo que Estamos atrasados Con los comentarios Hay que ver Un poquito más de turbo Eso sí Walter Toscano Los colombianos Vienen en repetición Con el golpe a Tunche Y no dijeron nada Tremendo robo Bueno ¿Qué imanes? Claro Es verdad Mira Esa del Tunche Me hace cobrar A la que hicieron A Valera el año pasado Ahí en Santa Fe Igualita Les va a dar Un re-robo también A ver Tito Juno Ya estás hablando Huevas Mike No tiene nada que ver Con los pies sobre la tierra Siempre ¿De qué está hablando? ¿De qué? Con lo de Cristal Creo Exacto Yo creo que Vamos a ganar a Cristal Y vas a venir acá A celebrar conmigo Madre De qué manera Entre cuatro mares Después de que Después de que ayer Decía Pucha Muchachos No le dio a futuro El equipo Ahorita ya dice Ya que vengan a Cristal Que vengan a lo que sea Puta Que así son Pero no Después dice Cuando he dicho eso A ver Sácame 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 un video Donde he dicho eso Ahí te saco El lado Ya Sácalo Sácalo No sé Si han visto A Colo A Colo A Colo Colo También le robaron Sí Le robaron Ah fue parecida La jugada El empate Igualito No pero Claro El de Colo Colo Ya Claro Pero como le Ya ves Ya ves Como le dio Fluminense Dicen No Ya ves Terrible Terrible Convenido Yo no le he apostado Fluminense Tú estás así Porque has perdido Porque has perdido Con gremio Estás así Estás asado Porque has perdido Con gremio No 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 Recuperé todito Y gané Con este Fluminense Liberté de Boca Fluminense Liberté de Boca Fluminense Liberté de Boca John Villa Corta Te fuiste de Boca Guarra Te fuiste de Pico ¿Hacia dónde? ¿Se habrá ido de Boca? Esa es la pregunta Lo vio a Portocarrero Ese ¿Cómo va a la ¿Cómo va a la ¿Cuál es? Le cumple Le cumple ¿Cuál es? Le gusta Porque le cumple Le gusta Porque le cumple Le gusta Sin toalla Le gusta A Banías Le gusta Lo ancho Seguro Los comentarios Los comentarios Laú jugó con 10 El hombre Factor Jamás Pestó arriba Y encima Fui una jugada Clara de gol De cabeza Y lo hubiera sido Dorregaray Y lo sepultaba Pero miren Hay una cosa Que yo sé Que el nombre No juega Pero De todas maneras Los defensores Lo conocen más De ese huevón Y como que le tienen Un poco más de cuidado Por ejemplo Los narradores colombianos Acá al rato Hablan de la oreja Y yo decía ¿Por qué hablan tanto Si no lo ves Que lo dejó traumado Peco en el gol? Lo mencionaron En el gol de garantía Yo decía ¿Por qué hablan tanto Este huevón? Si no le está rompiendo Está jugando normal Pero Nada huevón Pero la cara Paso a paso Eso te queda Eso te queda Esa vaina Si te quedan Me robaron El partido Vamos rápido Roberto Marroquín Paso a paso Vamos con perfil bajo Alejandro Quiroz Buenas noches Cremas Definitivamente Tenemos un equipo Solo y conventivo El próximo año Se va a consolidar Un más el plantel El empate Es un buen resultado Pero debimos ganar No debió anular El gol de Valera De acuerdo Acá ¿Qué más? Gana dinerito Por internet Dice A Cristal Se le sale a ganar A Meauterucho Anularlo Dice Claro señor Así va a ser Que juega también ¿No? Killer Nos robaron Puta madre Dice Sara Flor Debió ganar Universitario Algo es ilegítimo Jorge Enrique Rivero Debería descansar Se nota que la siguiente partida Le está afectando El problema ¿Quién lo reemplaza? ¿Guzmán? No No Saraje Y Benedetto Y Corzo Claro Cerrado Ricardo Aquí no dice No hay que confundir Libertad con Liga 1 Aunque la Copa Se juega en otro nivel Acá nos conocen Tanto que sabemos De qué Nos conocen Perdón Nos conocen tanto Que sabemos De qué pie cogeamos John Villacorta Trinché ¿Qué partida? Está bien De qué pie cogeamos Pero si es cierto Vean acá ¿Volaron de Riveros o no? Ya lo dijimos John Villacorta Trinchera ¿Qué partido viste? Cuando estuvo El oreja del partido Jamás ganó Ninguna pelota arriba Por favor Bueno No, yo no he dicho Que jugó bien Pero he dicho Que Guerrero Tampoco que fue un fantasma Como con Vallejo Que ahí sí fue un fantasma Total Pero jugar mal O sea Una cagada Tampoco No sé Pero que jugó bien Yo sí lo vi Bajo Al menos le metí Un poco de ganas O sea Pero Cagadas Me arranco los pelos Estás cagándolas No existen Tampoco Valera Valera Entró muy bien hoy día Y Durregaray también ¿No? Sí Quizá ya es hora De que no sé Que empiece a comer banca Pues para que no sé Empiece a Lo que hubiera sido Valera El tunche ¿No? Lo que hubiera sido ¿No? ¿Qué más? Carlos 90 Vamos carajo La U Gana sí o sí A ese equipo En el Monumental Sí Yo también estoy convencido Camilo Parra El balón Pega en el codo Alvis El factor Martín Pérez Mientras cuente Difícil Le van a ganar A la U Y dale U dice Ah eso sí Ese volante Tiene que seguir Ese volante Con Botafogo De cabeza De cabeza De visita así De cabeza De cabeza Tienen que Tienen que Rascar ahí Tienen que Hacerle imagen Hacerle imagen A ver Sara Flor Contra Liga De Quito Nos anulan Un gol Y ahora nos anuló Un gol contra Juno Fueron goles Anulados Todos los goles De la U Tienen que esperar Un culo Tienen que esperar Yo le he pasado La foto Ahí Menos mal que La he puesto Ahí está Eso no es mano Estoy viendo A Paco Bazán Hablando de Pablo Zabaja Ya pero eso no es mano Tiene que ver Con los programas Tiene que ver Random Tiene que ver eso Pero eso no es mano Señores Eso no es mano Pero es que no es penal Lamentablemente Ya 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 ¿Cómo que no es penal? Ya voy Porque Lo que pasa es que Si el hueón hubiera Movido la mano Sin decir La cobran Pero Pero Tiene su propio reglamento Pero En cuanto Tiene su propio reglamento Que no cabrón Ahora Ojo Que vamos a ir afuera Esto nos han hecho Con este Mierda de Junior A Brasil Contra Botafogo ¿Qué no nos harán Weón? Ya tengo miedo Si tú tenías miedo Si tú tenías miedo Hasta antes de jugar Con Junior No me sorprende Que tengas miedo Con Botafogo O sea Le está diciendo Cobarra el señor La pulera La pulera La pulera La pulera Seguimos Seguimos Es malcriado Ese señor Dice ¿Por qué Te estás refiriendo? Ese señor Es un puñalero Maltriado Anthony Crema No seas malo Flor Lo único que hizo Fue el cabezazo Que lo tiró al medio O pases corto Errado No aguanta la pelota Ya no te guerrea Qué lindo comentario Oye Pero Lo que Pero Lo que sí es verdad Es que Creo que Hoy día No podía jugar Con el Junche Y con Flores Era uno de los dos Nomás No Pero ¿Antes del partido ¿Tú pensabas eso? Sí Cuando te decía Pues antes del partido Nadie iba a decir eso Pero Decibir Resultadista Decibir 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 Resultadista Ahora Es una experiencia Para Brasil Es una experiencia Impresentable Este señor Este señor Es un impresentable Ya se han dado cuenta Todos Es una experiencia Porque también Es que Mira Hay varias cosas A ver Primero Si Flores sigue cagado Y la gente lo está diciendo No me gusta No me gusta Flores puede comenzar A comer banco Aun cuando sea el referente De la U En peso Entre comillas Como ureña Segundo Otra cosa Si no lo va a sacar A Flores Bustos también Puede pensar Vuelvo de visita O sea De local Puede el tunche Titular Con Botafo Cuando fuimos de local O en el perneo local Pero de visita Vuelve el tunche A ser revulsivo Y lo manda Lo manda Valera Y a Flores Estoy diciendo La posibilidad Mira Lalo Mira Lalo Mira Lalo Mira Lalo Mira Lalo Yo estoy diciendo Cálmate Lalo Cálmate Yo le estoy diciendo Que debe hacerlo No estoy afirmando Estoy diciendo Todas las posibilidades Que puede hacer Bustos No hay manera Lalo Lalo se pone Como la carneta Con Mickey Nos va bien No podemos No podemos Tocar algo Los que está Yendo bien ¿Qué más dice? Cristian Piero Dice Oreja Jueve Sacrificado Gente Presiona Jueve No vemos Una oreja Brava En ataque Pero ocupa Mucho espacio En la marca Primer tiempo Tuve alguna jugada ¿Pero lo ves marcar? Yo no lo veo marcar Yo no lo veo marcar A veces no marca Se queda como Yo veo En mi mente Están romantizando Mucho sus nombres El nombre de Edison Flores Está jugando por él Es lo que yo veo El nombre es peso Luis Arias Buena pregunta Esto que todavía falta Pero ya ahorita Ya la cabeza Después de este partido Va a ser una locura La Norte Oriente La gente del Boy Va a ser un partidazo ¿Qué equipo paramos El sábado? ¿Qué equipo paramos El sábado? Este equipo no puede Volver a jugar Romero tiene que tapar Para empezar Este equipo ya está Reventado Por si acaso No, no Si lo volvemos a poner Tenemos que asegurar Este partido No, pero yo no lo veo Por suplentes O sea, bueno También se pueden cansar ¿Cuándo jugamos Con Botafogo? Jugamos con Botafogo El 24 Mira Jugamos el sábado Yo no hablo Por la lejanía De Botafogo Yo hablo por jugar No, pero tenemos Tienen toda la semana Para descansar Por eso pido La semana entera Yo no estoy hablando Que descansen Tú puedes llegar Que descansen Pero ahorita Nomás tienen tres días Mañana llegan Y luego No, mañana no creo Que entrenen Van a entrenar El jueves, viernes Y ya lo del sábado El partido Yo estoy hablando De lo de atrás Lo que traes carga No estoy hablando Después Estoy hablando De la carga Que tienen ahorita En peso No, de hecho Rivero se ha jugado Vallejo Liga Suyana Junior Y Bois ¿Tú crees que Rivero No va a jugar Contra Bois? No sé Yo lo que estoy viendo Es que Le puede pasar algo De falta A Rivero Lo metes en agua No, es imposible Tenemos a puto guzmante ¿De qué se preocupa? Lo de Murrugar A suro va a salir Va a entrar El coche A Murrugar Temblor 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 Me he catado No sé Acá todavía No iba en San Borja Donde yo vivo No iba acá todavía Está fuerte Está fuertecito A ver No lo sienten No lo sienten A ver A que la gente diga Por favor Oye, temblor ¿En serio? Yo estoy en un Noveno piso Ya pasó Ya pasó Que no diga la gente A ver O sea Está peligrado No, nada Bueno, yo sí Sintió temblor Temblor ha sido Ha sido temblor Huevones Puta madre Ya, ya, ya Puta madre Pero lo has sentido O lo has sentido Pero lo has sentido O no lo has sentido No, no Yo quería sentirlo A ver Pero ¿Duró o no duró? Ya, a ver Muchachos Sigamos con los comentarios Y hablamos del partido de Bois No, pero No, pero Un ratito Un ratito O sea Los comentarios de la gente Exacto Ese es lo que voy a decir Ojalá Bueno, ya leímos A Luis Arias El tío Elmo Esta dupla Flores Rivera Está dupla Flores Rivera Es buena De local Y de visitante Le falta cuerpo Más kilos Eso Puede ser Fueron al choque Y perrieron Yo arrancaría Yo arrancaría en Brasil Con Valera Bueno, hasta lo sacaría Flores Bueno, yo jugaría con Tunche y Valera De verdad Aunque con Suyana No jugaron bien Pero bueno Es otro partido Otro trámite Cuidarse las piernas Cansados con Liga Pero yo pondría A Tunche y a Valera Con Botafogo Y lo meto De revulsivo a Flores En el segundo tiempo A ver si se desahuevan De revulsivo De revulsivo Sí El equipo del segundo tiempo Fue mucho mejor Camila Pero era 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 este Ganarle a A Junio Para mandar Un beso abracito Como lo monta Con Juan Lo que decía eso Mandamos suplentes aquí Cuando hicieron Cuatro puntos Sacaron a Cali Están como nosotros Están como nosotros Están como nosotros Están como nosotros Cuatro puntos También tenemos nosotros Pero eso Donde estaban volando Están esperando Tu clasificación Pues octavos Sara Floris Tiene que tener Cuatro partidos Seguidos perdidos Luego ganarle a Botafogo Para clasificar Con este resultado Es complicado clasificar Sara No sé Yo no lo veo complicado Clasificar O sea ¿Qué le pasa? No, no Tenemos un gran descanso Claro No, ya No O sea Este resultado es bueno Es un buen resultado Para nosotros Sí Es un buen resultado Obvio que con otro Cicla Teníamos mucho más Posiciones Yo entiendo a la gente Que está con la ira Pero ya Ya va a pasar Mañana pasa No, es un buen Va a lograr este punto Tranquilo Cuando ganemos acá Exacto Si nos hacemos fuertes En local Estamos ya Si nos matamos acá Ya pues ya Estamos igual Nos complicamos Solo Walter Toscano Augusto plantó Muy bien El partido Pero Consejo que el Tunche Rivera Aprovecha las pelotas Filtradas de concha Esta vez nos jugaron juntos Porque tenían que Contener a los colochos Como Murrugarra Murrugarra Buen partido Efectivo Silencioso La habrá cagado Un par de veces Pero te taponea Todo y ayuda A que no sea Más compacto Con Ureña Y con Peregués Más la cagó A Ureña El tío Hermo por siempre Sin Peregués En medio campo Pierde Pero ya estaba cansado Fusilado Sí, fusiladísimo Por eso es lo que digo Eso es lo que digo yo Con vos Y no lo digo por joder Ustedes dicen Ya, luego van a descansar Pero que el cansancio Se les va a ir De todos estos cuatro partidos Bueno, Peregués Descansó un poquito Con Suyana Descansó Porque jugó media hora 35 minutos Porque entró Pero hay hueones Que no han descansado Nada, pues Nada No han descansado Riveros Ureña Y falta Me falta uno Me falta uno ahí Jugó Polo Jugó Porto Carrero Apolo Polo Polo ¿De ahí quién más? Porto Carrero Y Tunche Tampoco descansó Tunche A ver, qué más dice Josué Esquivel Salió el tío Yutai El lobo Y la sociedad privada El tío Celeste Y el tío Chacal Dice Britos inmenso Tapaba uno de los hijos Y partó contra Juno Esa tapaba Así es Puta Yo soy Buen Esa tapita Yo Puta El asterisco Se me contrajo Puta Madre No Dije No 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 Cabanillas No Puta Y luego El asterisco La clásica Que nos meten El gol Y Brito Saca la pierna Puta Como Ben Y P En los supercamiones Hasta cuándo Oye 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 Si Lalo Ayer estaba dudando De Brito No No dudando De Brito Pero Puta Decía que No 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 Que no te sorprenda Que no te sorprenda Que este señor Inventa falsos Acá en vivo Que increíble Le encanta Le encanta Inventa falsos A este señor Lo que dijo Así es Así es Déjalo Es que tal Hombre Pero es guapo Que lo van a decir Lo normal Que se va a decir Que van a decir Tiene percha Mira Toda distancia Te saca la pelota Ay Que más querido Con la pierna Uno sin presentar Cuidado Le van a comprar Su terno crema Ese con el que se fueron Ayer El plomito Así está bacán Con su uo ahí Plomito Chévere Barra que editen Esa parte Los hinchas de alianza A ver Enamorado Entró las veces Que quiso ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? En el primer tiempo Es como Los honkape con desape Yo también dije Uf Por suerte Oye Pero esos suplentes Y unos también sabrosos O sea eran rapiditos A veces había momentos Donde el aula uno se enfría Pero parecían Puta como En otro nivel Otra velocidad Pero Si en En los suplentes De Junior Entró un hueón Que parecía Puevita Ese es Vladimir Hernández Es conocido A Juan Santos A jugar en varios equipos Otro equipo de Brasil Pero bueno Muchachos Métanle Sigan conectándose Métanle like En la transmisión Era gol Oye gente Pero nadie Nadie ha hablado Del perrito Que entró a la cancha Todavía Ya llegamos ya Edson dice Tío Trinchera El gol de Juno Brito No salió por las huevas Porque Vaca Se estaba yendo Por un costado No creo que no Lo llevó bien Vaca La jerarquía del delantero Lo pudo hacer penal Y lo podían de ahí Guarda que nos botaban Pero la jerarquía de Vaca Bueno yo no sé Si ustedes pensaron Es toda de Vaca Pensaba de Vaca Mi corazón En ese momento Pues porque ustedes Cuando ven los goles Pese ajustan Yo dije Acá la sacan Porque Vaca va a definir Y había un huevón Parado en el palo Que llegaba Para botarla Y su madre de Vaca La da al medio Huevón puta Yo no Por eso Vaca Juega en Milan Y Dorregaray Claro Pero un peruano Valero Dorregaray No es por Rajal Pero yo creo que Esos dos huevones Te la definían De la metida Pero Vieron En donde acabó Sarabia Un puto Sarabia Acabó Por los paneles Y Vaca Puta Vaca 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 Tiene cartel Y tiene juego Puta Pero Cuando se lo lleva a Britos Ustedes pensaron Ya nos cagaron Con el gol O pensaron Acá la sacan En la línea Yo pensé En el micro Segundo que pasa Dije Puta La saca Porque Acá no va a definir Dije Pero puta Yo pensé Que Vaca Iba a definir Y se la da El otro Y para concha La patea mal Hay que reconocer Que Vaca Es un crack Hay que reconocer Si total A ver Que dice acá Tío Tío Osama Tío Osama Solo chuparse La oreja Me preocupa Que su nivel Esté estancado Si es verdad Está con el TikTok Los ceviches El YouTube Esa hueá que se pone A bailar Ahí que me mandan Así videos De la nada Son flores Bailando Walter Toscano Ureña Tiene que mejorar Sus pases largos Eso sí En un par Le vi unos piedrones A cualquier lado Al reír Oye En el En el primer tiempo Era para que Puta Asegure más Realmente fue muy despacio Fue muy a la mano Tuvo la gran chance Ureña Pudo meter un puntazo Ahí salía Ahí salía El El pago anticipado No creí Avance Avance Con los comentarios Señores ¿Fue robo El gol anulado Valera? Sí Claro que fue robo Oye Pero Lalo 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 Dijo que no fue robo Y ahora dice Que fue robo No no Dale Sigue Sigue Yo digo Que no fue Simple Ancueste Tiro libre Donde no cubró Correctamente Su palo Brito Casi le hace Se confió Se pegó Mucho Al otro lado Pensé Que iba a ser ¿Cómo se sufre Esa jugada? Marcos Fernández Poco sale De los buenos Cambios de bustos Yo al inicio Estoy sincero Cuando los mete A los dos Digo Dorregaray No corre Valera está me ha huevado Pero ya Valera Te lo paso Muy temprano Porque eran 65 minutos Cuando entra 66 Ahí Muy temprano Y luego cuando entra Concha Todos dijimos Pero Concha no marca Acuérdense El clásico Del gol de equipe Lo deja mirando Y lo marca Pero me cerró la boca Igual Todos corrieron Todos marcaron Y también hay un poco El técnico junior Que no sé qué mierda El peluco Que sacó a todos Sacó a Y han descansado Ni que digan Que estaban cansados Sacó a Characha Sacó a Enamorado Sacó a Vaca Sacó a Diver Caicedo Sacó a todos Ay, qué más Carlos Parra Perdón, Camilo Parra Dice No pegó en el codo Bruno Rubén Barranquilla El otro jugó para ellos Julio Fue penal Manuel Colombiano O gol de la U Robo, robo Dice Luis Vargas Los de la U Pensan que está El bar de la Liga Acá llegamos ya Luis Vargas Los de la U Pensan que está El bar de la Liga De dónde chucha Nos ayudan Carajo Eso es lo que Les pregunto ¿Cuándo nos ayudaron En la Liga Todos han sido penales Los que nos han cobrado Antes del bar Han robado La corte El año pasado Han robado En la Ayacucho En 2022 La de barco Que no entró La de barco También en la Ayacucho Son fantasmas Ya, ya Pero muchas pantallas Simple Que sigan Mañana Que te levanten Estamos Oye, pero Este Salteate Porque ya Lamentablemente Estamos Vamos a colocar Las creces Pero son los colochos Yo, bro Calme Voy a llamar Los pases Mira El gran día Botafogo Con ese empate Bueno Ahora Quiero Ese partido Lalo Lalo Pero Saltealo Salgo a alguien Se manifiesta Con un cariño Julio Robo Fernando González Tío Trinchero Que va a decirle Aos buitreado Ese hueón Todo el día Le pagan Le pagan Le pagan Como troll Le pagan Como troll Ese hueón Oye, anda Joder a la U Y ahí El máximo Deador De universitario De deportes Ese hueón Nadie voy a estar Muriendo Se pede la cólera Ya, los goncas Estaban esperándolos Alucina un ratito Ya, ya le hice cuerda Ya le hice cuerda Ya le hice Un ratito Seguro con la Debería Ya le hice cuerda Un equipo grande Ahora sí En Paraguay No están ajustados Esos muchachos Más Hueones Cualquier equipo Que juegue puta A la U Le empata Pega un amistoso Lo que sea Una competición A puta El Manchester United Ay puta madre United Una torreja Todos son una torreja Todos son una torreja A lo que juega la U Oye El año pasado El año pasado Su flor era así Que le ganas a equipos Que juegan eso Americanas Que están en el puesto Que libertadores Es otra cosa Ahora que están en libertad No puta Este Unos enfermos Es un equipo Equipos Equipos O sea LDU LDU Es equipo Juniors Es equipo Chico Concas 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 que valen La pena Si yo no creo Que opine eso El Foz Es el único Conca Respetable Vamos a ver Cómo celebró Ahora Concaso El Timo Tengo que sacar A Tengo que sacar a Grenko Para comprar Árbitros Ya está Víctor Se me echan por la Huega Cada uno tiene su postura Pues señor Están volando A mis causas Dice Taita Tío JL Es un abuso Cómo cabanía Va un error Trasador Mejor regreso Conca Y está Pues ahí está El comentario No le he dado Nada Pero eso es el comentario Ahora No es que quiere Que lo van Rápido Para que no La pusieran Por eso era Por eso Su beneficio Su beneficio Cómo se acomodan A mí ¿No? El Tío Elmo ¿Cómo nos la acomodas? ¿Cómo? ¿Cómo la acomodas también? Tenemos que sacar A Grenko Bueno Ahorita Lo leímos Vuelta Toscano Porque Carrero Además Le metió La defensa Cabanía Tiene el mejor Juego de ofensión Por su centro Teneciano Se adelanta Nos perdemos Este saludo Después De nada Saludos Para Teneciano ¿Por qué nos vamos Así en la liga? Porque puta Tal vez factor motivación Acá tienes que estar Concentrado al mil Por hora No sé También de que Acá Acá en la liga Putabanes Ah y la U también domina La U Y la U cuando le da la pelota ¿Sabes a quién nos parecemos? Que tal vez No tampoco de una insolencia No tipo el Atlético Madrid Peruano O sea Cuando tenemos que dominar Con cagados Nos complicamos Pero en partidos tops Nos crecemos Anulamos a quien sea Ya lo estamos demostrando Estamos jugando Con dos equipos buenos Señores Ese equipo La U está Para grandes cosas Pero también Que ten en cuenta Que la siguiente partida Va a pasar factura Y tenemos que saber Entender Así es A mí me preocupo Un poco con boys ¿Qué va a ser Bustos? Pero a ver ¿Qué va a ser Mi compadre? Tenemos que ganar Tenemos que ganar Hay que dejar Que la gente hable ¿No? ¿No tiene una respuesta, señor? O sea Se queda callado A nosotros Si nos insulta Es opinión Es opinión Hay que respetar al público Miren los comentarios Que se vienen Por eso Pasa, pasa, pasa Esa pinta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El equipo Se le viene de la noche Ese señor Se le viene de la noche Avanza 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 Sí, se le viene Avanza Avanza Si supieran Ahora todo tiene sentido Si supieran La verdad La verdad De quién habla así De los Cabanía es una mazamorra Con Guzmán Bolívar Cajima Fuera de la uno Podemos tener este tipo De acuerdo Qué malos que son Por mí Concuerdo Maldísimo Flores era de 10 Aldo Dice Dos A ver ¿Qué más? Ampi dice Cómo van a menospreciar A Porto Si por el espeje Ah, por claro Si por el espeje Cabanía casi no mete Al terminar el partido Trinchera ¿Por qué invita gente Tan limitada A comentar? Dios mío ¿Está pues? Ahí está Me tienen amenazado Me tienen amenazado Me saben anticucho Mucha gente Lo bajaron Completamente Por eso has pedido Baja 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 A todos A todos los comentarios A todos Nos puede caer Fernando González hay que tener un poco de paciencia, no siempre juegan bien, Flores hoy tampoco se destacó igual que Polo, Lenin, dicen, esos sufridos de aliancistas, querían ser de la U si ganan, sigan sufriendo, dicen de acuerdo Gustavo González, Néstor Cabanilla es un buen jugador jugador, buen un estilo es muy diferente del de Puerto Carolina, y los dos van a ser de mucha utilidad de la U, al igual que Bolívar, Cajima y Guzmán es lo que importa bueno, este está de es seguidora sí, José Esquivel Gonca, regresa a tu cueva, ¿quién le está diciendo eso? después te resulta malo con todo Botafogo Guachicato hoy le ganó bien a Gremio con lo cual lo puede empatar contra Fluminense los Maribucas ya no son lo de antes señores, al menos en esta copa guarda con Flamengo y Palmeiras con esos dos hay niveles de equipo brasileño y Palmeiras siguen siendo Flamengo y Palmeiras son otra cosa yo creo que Botafogo, Gremio están por ahí, ¿no? Botafogo o no, o Gremio o Gremio es el más bajo de todos para ustedes no, es que nada más nada más te guías de de un partido pero en Gremio Gremio, Gremio, puta no es esa cagada que ha salido hoy día a jugar a la cancha pero bueno, los chilenos también se han debido parar bien pero si no, tampoco no pueden ganar no, en el primer tiempo puta, fueron dos remates de rato dos goles y puta, el Gremio que se me ha dado pero no estuvieron hay equipos que ni llegan al arco eso es lo que voy pero ya bueno no fue llegan al arco fue puta patada de lejos pero ya estamos hablando de la U sí, sí después el gol anulado ni que ni lo llamó el VAR el hábito no lo vio debió ganarse dos puntos hemos ganado uno por si acaso tranquilo nos faltó dos puntos más siempre sumar de visita es bueno señores siempre sumar de visita sí, para mí es un buen resultado nos robaron rápido, rápido, rápido muy a pesar que nos han robado eso sí hay que decirlo Walter Toscano Saravia recuperó su nivel está entre los más destacados el partido aceptada está en ascenso top 3, top 5 del partido Terzi Díaz Fosati ganó el partido ese comentario creo que no creo que no nos hacían puré por las bandas nos hacían puré por las bandas nos hacían puré nos hacían puré por las bandas porque iba a jugar un Ruti también un Ruti iba a jugar la verdad que sí nos cuesta defender también atacar tío sí, pero primero hay que ver el cero en el arco primero el cero en el arco y la U ha atacado la U ha atacado un día ayer, perdón ya que pasamos la U ha atacado la de Flores la de Ureña la de Valera la otra de Valera y el gol y la tijera de Sarabia ahí está ¿qué más dice? Deiva una mano en el área de Junior Deiva bajo nivel Cabanilla Riveros Riveros muchos le han sindicado el gol le han sindicado el gol y el patadón enamorado y el patadón enamorado el patadón enamorado que llegó tarde lo están sindicando varios era eso que iba solo ¿qué más? Marcos Jiménez Buenas noches de Ecuador buen equipo peruano universitario espero que pase a octavos gracias Marcos estamos atrasados no creo que sea hincha de liga Deiva robo escandaloso dos penas a favor de la U Leo Dan ahora sí dos regalos jugó mejor colaboró un poco más ¿qué más? como no entró un buen tiro Valera ha sido un golazo MS hagamos una toaleta que le hagan una limpa Valera dice está salado Deiva Torrega y Cabana ni chicha ni limonada ¿qué más los dice? Leo Dan Torrega era lucho en Cabanía siempre bueno Leo Dan dice poner jóvenes ya para concretar el comentario no leer todo jóvenes pero en qué en el partido de Italia local Dios mío será para matarnos ¿no? no pero Humán no es joven creo que tiene 25 ya no pero en realidad es lo que sale de la candela pero no está hasta el culo la verdad bueno Carlos dice la U jugó muy bien y no se dejó arrinconar la oreja aparece en los partidos clave no sean huevones dice ya pero este era un partido clave no apareció claro ¿cuándo lo vamos a esperar más? Deiva dice ahora hay que ganar el espro si no se nos escapan los pavos y el título la apertura de acuerdo el partido importantísimo el tío Elmo esa dupla Flores ¿qué? ¿esa no has leído ya hace rato? la de la de Carlos Díaz más bien los rivales Ricardo Aquinas lo bueno que se planteó el partido se le vio ganable ahora está con mantener el nivel para agarrar a muerte sería contra Botafogo Kim Highlights nos roban dos penales sí la U ganó en Barranquilla que se desagüen orejas con Chaureña Cabanilla Carlos Díaz Flor un referente que en cualquier momento la clave eso preocupa a los rivales pero no lo hizo pues ¿qué más? esto ya lo leímos bueno acá fue el temblor no se sintió ¿no? Walter Toscano no cogía nada por arriba Busto debió apelar el cambio por Flores Valeri Morrugares por Concha estoy en pleno polvorete dice Indiana y estaba en temblor yo lo veo no apruebo por eso ¿por qué? por polvorete no las drogas tío Mike le dijo troncho yo creo que se refiere a su comentario también no temblor Carlos saludos para ti Carlos Díaz con Boisa que se vuelve la punta porque Cristal no gana en Cusco dice ojalá que juega con García y Lazo el lunes ese trinchera sigue con su fanta eso no es increíble tiene más azúcar que sangre ese tío trinchera quería sentirlo Yape Mr. Satán dice me descubrieron ala Giancarlo Giancarlo trinchera se toma uno de esos al día ¿no? uno al día ¿no? que abusivo ¿no? que abusivo para acá transmisión Giancarlo Flores es la cabala muchachos sin la fanta no perdemos mire que hemos mantenido el invicto hoy día todos daban que nos podían cagar y nos quitaron el invicto seguimos invictos y seguiremos y seguiremos y seguimos invictos desde aosto Cabanillas dice Giancarlo el Cabanillas está recontra mal físicamente dice sí que reunió futbolística y físicamente dice el don de Cabanillas es criollo le pone lo hacen ejercicio se va del entrenamiento y va al tambo a los restaurantes y come todo lo que hizo es un gran detalle ese señor imprescindible nunca lo he insultado ese señor pero algún día Gerson Ortega Pina anuló el gol era Codis más rápido más rápido Giancarlo Puro está rematado luego dan el Tunche que Madeva si fuera un argentino bueno si tenemos la FIFA ¿no? J.D. dice casi tres puntos vamos paso a paso John Braulio tío Trinchea no debemos llorar voltear la página que no seamos como los goncas que pudimos golear y tantas huevadas ahí está ahí está ahí está ahí está ¿cuál? 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 Sí, sí, sí Marco Lucas tío Trichato vos se pasa la del friki senpai ¿quién es? ayer también dijeron no sé si hubo otro pues si es otro ya debe ser no sé hay que buscar eso Manuel y Estefan ahora estudian de Valera que es mediocre que comete la mano que no debe jugar en la U así como Agumal lo destrozaron hoy la U se jugó un partidazo lo destrozaron es Valera Valera luchó la pelota eso no era ni error es tan duro también de la muerte y de la mortalidad mami estoy alegre y enojado ya lo saben después bueno sacamos su mierda dice lo está repitiendo creo Cholo a los Rafa Dorgo en esto están repitiendo los perros la liga de quita puta con gusto hoy me gusta volver a la liga de quita su terror pero bueno falta mucho Alexandre Pato estaba allí para venir a la U dice pero eso terrible humo terrible humo terrible huevonazo John Braulio dice Caudillo cerro porteño lo va a hacer cagar para adentro dice ojalá controla controla ¿qué está diciendo pues John Braulio? hay que leer los comentarios como son desde la profundidad de su cerro está diciendo ¿cómo le vas a decir al seguidor? disculpa no lo ha dicho el seguidor o si no no a él no Ricardo Aquino el Dodó ¿no le dijiste tremendo huevonazo que le pedían a Pat a él ha dicho JL JL Ricardo Aquino el Dodó JL sí Valera y entró muy bien a Concha sí le costó con Cabanilla sufrir una una buena estuvimos ordenados a pesar que la rifaba mucho en el medio dice Daniel Careño Liga le gana Botafogo debería ganarle ¿no? en Quito ¿no? ¿qué conviene ahí? que lo golee que lo masacre que le gane que empate pase lo que pase en ese partido Universitario Deportes va a seguir segundo así que no hay problema conviene que empate en todos los demás partidos porque el Liga ahora va a tener que ir a puntuar lo que me preocupa es que Liga le gane a a Junior en Barranquilla ahí sí nos puede cagar puede empatarle o puede ganarle con un o que Botafogo le dé el vuelto porque Liga dice si la U ha podido porque ellos en el fondo nos ven menos van a ser menos si la U ha podido ahí yo voy y le planteo un mismo partido con mejor que el Pato no es altura no es altura pero no van a poder el tema dice que rico partió el Libertadores John Villacorta dos equipos centenados sin de gloria universal demostrarse un equipo de mayor peso si un partido al del gorrito Fos es un último decente John Braulio si somos no terzados de acuerdo Samurai ojalá gusto el equipo correcto para salir contra porque todos se creen cuando juegan con la U mano en Twitter fuera de contexto libertador la gente extranjera nos quiere nos da la razón son más debatibles que lo honca dice de la muerte John Villacorta los cabros en segundo tiempo repotenció al papá Jack Sari se va aterriza con la transmisión esas zonas se harán muy mal ahí nos podían meter más goles Brito no se recuerdo que hizo Manuche a laudivo Martínez ya van varias porque con Manuche si de dónde está ese amigo debería poder que está por regaray un comentario está jugado viendo regaray no jodan hoy a muchos le están allá mucha animadversión demasiado hoy día hoy día no juego mal estamos 8 minutos sigamos mira pues ya hay que hablar de la Champions no pues señor por favor que aburrido joda así su cara Rafa viste JL o sea el señor habla y escriba a la vez o sea me tira la dos manos me tira me tira deja mi pepa tranquilo no he dormido cuatro días por la fiebre y yo he dicho así su cara por el equipo que no está hoy no lo voy a leer esto muy latina muy latina se ha leído en la vaina de ese rato Sarabi Sarabi el mejor de la defensa carajo tranquilo sin desesperarse Eduardo dice la mano primero pega en Valera no fue penal todo bien la onulada del gol Leo Dan ¿ustedes creen que se podía fichar Gonzalo Aguirre? ¿quién es? el de Cristal que ya no va a seguir ah pero bueno no sé bueno ya estamos llegando ya ves Walter Toscano estaban previstos que andan a robar el partido del que anunció que un coloche estaría en el bar ¿qué es el highlight? se puede decir que Vito es el mejor arquero que juega en el Perú el mejor arquero de Liga 1 obvio que juegón de lejos no vas a dudar por ahí estoy leyendo que dicen que un mono es el mejor arquero de la Liga 1 al que le dicen mono un tal mono si no juega recibe un partido en la Libertad se ha viralizado eso ahorita no puede esta es una buena pregunta oh hermano trinchera no lo leemos entonces si lo pasamos claro de la muerte y de la inmortalidad en el caso puta que random esta gente Dios mío con este con 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 114 lo están viendo en estos momentos siendo medianoche 114 ahorita ya venimos a ver este tema yo les quiero y quiero que comenten de nuevo agradecemos a todos a la hora cerramos si si a la una que equipo paramos con boys el mismo de ahora comienzo contigo comienzo contigo Lalo que equipo paramos con boys si la gente los quiero leer que equipo paramos con boys el único cambio concho por murrú primero tengo una preguntita apartamos del hecho tipo suyana el 11 suyana lo recuerdas ya a ver que haces ahí una ingeniería cambias a alguien metes a alguien que harías o sea en base en la 11 de suyana si porque ese es el equipo del torneo local entre comillas yo no creo que se repita o sea va a haber una para mí el único cambio va a ser conchimorroar por eso dime tu equipo vuelve a jugar Piero Guzmán o entra Corzo no Corzo cerrado Rivero Rivero vamos paso a paso todos para no preguntarles les pregunto uno a uno y a la gente también comenten pero a ver que estoy todo junior y ahora se viene boys a ver ya Brito seguen el arco confirmado Corzo tiene que jugar ¿no? creo que todos coincidimos May, JL Dante Dante sigue se ha dormido creo no sé a ver sigue ahí no sale bloqueado su micro pero bueno ya a ver gente Corzo a ver ya coincidimos Rivero juega o no estoy Rivero también Diveneto va a ser el otro ya lo hizo con Suyana obvio que lo va a poner el otro cambio lo va a poner así de simple ya listo el abuelante Ureña sí yo lo pongo a calca por perejeres ya ¿qué hacemos? espérate un toque ¿qué hacemos con las alas? otra vez vas a volver a poner a los dos weones para que jueguen cinco partidos y se nos fundan pero pones a cabanillas y el partido lo mandas al tacho el boy no es perito en dulce ese Gamboa jode como mierda sus equipos puro 0-0 viene de 3-0-0 seguidos en boys viene de 3-0-0 y se juega el pellejo Gamboa sin pierre ante la U le ganamos le ganamos pero aquí imponen vuelven a poner yo me tenía bueno es un riego yo digo por lo físico no porque esté jugando mal yo lo pondría a ver anda peca banías a salvo pero por tocar también está golpeado claro o sea el tema es los jugadores yo creo que próximamente van a tener descanso yo creo que deberían jugar todos los titulares cuando descanso si mira ahorita o sea el próximo viernes van a jugar con comercio el viernes se tiene que rotar el equipo ahí sí pero que rotar van a ver que va a llegar el comercio y vamos a decir lo mismo no 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 ahí sí te digo roten el equipo roten mixto o o no es alternativo porque nos jugamos la vida el 24 de abril luego tenemos que llegar descansados el día de nuestro santo el día de nuestro santo por supuesto o sea con comercio allá ese viernes o el próximo viernes cambien el equipo a ver acá un comentario antes de seguir con el equipo titular los errores de Rivero se sienten demasiado y diga mucha gente no solo él ensimismado dice eso peca Rivero por eso por eso les digo mira si esos errores de Rivero dicen que se sienten bastante imagínense que cómo acababa si entraba esa bola de charapes que se la regala Porto Carrero por eso te digo es hablar ahí con él con el capitado o sea por una ruta parece que se cansó puede ser también ensimismado cambio de sistema a ver acá a ver buenas noches crema esta consulta para los cuatro qué opinión tienen del desempeño esta noche de Valera les parece un indicador un aviso de que podría estar retornando el Valera de antes yo creo que Valera se ha empilado se ha dicho puta acá me cagan como banca yo quiero yo quiero yo te voy déjame hablar yo te voy a decir la verídica de Valera la verídica de Valera es que Valera cuando está presionado no juega ni mierda pero cuando está así cuando ya no dan un mango por él Valera empieza a jugar y este es el Valera que estamos viendo cuando no tiene presión juega bien o un toque voy a ver mi novela no hay problema ala lo peor lo peor es que es verdad por 10 minutitos que no dejes de ver por respeto por respeto a tu panza apaga 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 ya muchachos a ver a ver señores ya sigamos con el equipo con boys que quiero saber hasta ahora nadie me dice del boys pero yo quiero saber qué tipo para alguien compadre me preocupa esa vaina ya por eso faltan todavía algunos puestos ya Porto Carrero y Polo los meten de nuevo otra vez sí claro ya luego en los interiores Ureña, Polo y Porto Carrero Celi, Calcaterra de nuevo o no yo creo yo creo que 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 a Pérez Guedes y a Calcaterra creo no Concha no yo creo que lo pone a Calcaterra antes que a Concha o el tema de que Concha también acuérdate que igual ha venido un poco sentido ¿no? y hoy día al menos no se quejó pero no sé cómo habrá acabado luego ya tú dices tú dices Pérez Guedes con Calcaterra o sea ustedes ¿qué dicen? ¿ustedes quién? tú Mike yo pongo Aureña Calcaterra y Murrugarra Murrugarra ¿qué de seis? en vez de Pérez Guedes lo pone Pérez Guedes tiene que descansar Pérez Guedes se le nota que está matado al menos yo tengo esa percepción pero Murrugarra no sé yo no lo veo haciendo esa chamba de Pérez Guedes yo lo pondría seis Ureña lo pondría pero claro puede ser así como acabaron hoy día que Murrugarra acabó de seis ancla y Ureña acabó más abierto más abierto haciéndolo de Pérez Guedes y arriba ¿quién juega? ¿tú Lalo? el Tunchi y Flores no descansa nadie ¿tú JL? Valera y Valera y ¿quién? Flores ya ¿tú Mike? yo lo pongo a Valera con Tunchi con Tunchi yo también Valera y Tunchi yo leía eso ¿tú Dante? así de acá ¿está o no está? creo que no se ha dormido de nuevo no se ha dormido ya está bloqueado ya saqué hojato Dante bueno ahora sí agradecemos su participación pero yo yo iría a Valera Tunchi acá en Simismado dice cambio de sistema 4-3-3 con corso lateral y Bolívar pucha pero no si te debemos nuestro supersistema 3-5-2 que somos una muralla yo no te lo cambié por nada en serio no en serio tan importante con vos no podemos cambiar el sistema sí imposible yo creo que al final oye prácticamente es el mismo equipo titular prácticamente lo mismo que han jugado y el único que entra es Calcaterra o Concha o bueno y va a salir y va a entrar Rivero digo este Divenedeto Divenedeto serían dos pero como Divenedeto ha sido titular titular o sea ya esto es por la Copa Libertadores pero sigue siendo todavía titular hubiera habido más refresco de repente si hubiera estado Canchita pero está lesionado sí sí y no sabemos no sabemos si Concha está jugando infiltrado o si está jugando pero le da la compensación a la serie no yo no creo que esté infiltrado si no lo jugaría ¿cómo crees que no? si infiltrado puede jugar él puede pedir o dejó infiltrado él puede pedir depende pero era un partido o sea de segunda fecha no era un partido octavo de final un partido que no es Libertadores es Lalo pero es segunda fecha es lo mismo es lo mismo oye pero no me puedo decir ayer ayer que decían ayer decían el partido más importante de de los últimos años de la U y ahora dice que se partió según la fecha no pero hay otros partidos pero decían desde Jotafogo no hay un rango mayor de importancia cada partido por ser brasileño sí entre comillas pero entonces cada partido que viene siempre es el el más importante de la historia yo no sé que se va a infiltrar la historia porque estamos peleando campeonatos por eso por eso por eso mismo a mí no va a pedir que infiltre a un jugador para que juegue 20 minutos va a pedir eso y lo infiltre no pero con concha no sé si está infiltrado porque ha estado con una lesión pero es que pero es que eso puede pasar pelano pero tú no estás no tienes pruebas tampoco de eso no eso sabe tendríamos que hablar es una posibilidad lo vamos a ver en el partido de práctica del día jueves creo del día jueves y del día viernes que equipo para pero prácticamente yo estoy viendo por lo que dicen ustedes y también creo que va a ser lo mismo Augusto es que no podemos rotar si se dan cuenta no rotamos a nadie el único que es Calcaterra el que está rotando no tenemos Calcaterra y Valera Murrugarra también está rotando depende de lo que decimos que nosotros decimos que también entre Ureña pues sería Ureña Murrugarra y Calcaterra así que lo pongo así o Calcaterra Murrugarra Ureña y Calcaterra ojo Ureña está jugando bien seguido también desde que llegó ya no descansó ha jugado con Vallejo con Liga con Suyana con Acá y a lo mejor con Voy cinco partidos él igual que Riveros y que también por ejemplo Corzo tiene que jugar le debe servir la para que tuvo con Suyana él sí por ejemplo él sí puede decir limpio Corzo que descansó sí descansó Sarabia Sarabia también que no ha tenido una seguidía tan larga claro pero no pero igual y Benedetto entre comillas digamos lo ideal sería de repente que descanse Riveros claro en ese caso pero a quien lo pones a Sarabia a Sarabia ahí hay una gran pregunta que qué va a hacer Busto con su manejo Busto no es huevón Busto se ha dado cuenta que mi compadre Guzmán no rinde no creo que sea huevón pero también lo tiene que bancar por el grupo por él mismo no puede decir mal pero pones a Sarabia pues Jordi Benedetto por eso por eso vamos a ver qué va a hacer vamos a ver qué va a hacer si lo pone de nuevo es que le renueva la confianza pero 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 trincher ahorita disfruta del punto peón ya el jueves te pones a pensar con el equipo yo creo que ya hubiera pensado un poco no hay que ir adelantando también un poco lo pero vamos una hora y treinta y siete hemos sacado una hora y veinte de lo de Union obvio que disfruta ahorita igual pero ahorita estamos pues bueno va a ser la una también muchachos va a ser la una ojo sí sí un toquecito ¿no? para que veas tu novela pero tú también tú también si llega un superchat nos quedamos cinco minutos un donativo en estos momentos ya trinchera quiere que no quede nadie para para recién irse no no yo estoy preocupado porque ya cambiamos el chip seguimos hacia arriba compitiendo ya de paso para hacer las palabras despedidas con la gente que nos siguen viendo cinco ciento quince personas les agradecemos un montón bastante y mis palabras es a ver sencillo un minuto cada uno ya nos quitamos puta le agradezco un montón al equipo la alegría la emoción la renegadera todo a Brito sobre todo a Tijerazo de Sarabia a Corcito con el gol a todos pues ¿no? en particular no ellos sobre todo Britos el equipo ha competido a Bustos también me alegra mucho que podamos competir internacionalmente que podamos tener un que un nivel de peso de jerarquía que nos respeten afuera y que nos ilusione porque esa es la verdad estamos ilusionados y si ilusionan no nos la van a quitar y vamos a aguerrear ahora vamos con Boyce y ojalá los muchachos aguanten desde lo físico y que Bustos siga demostrando por qué es este huevón entrenador copero nada me despido pues la pedida final pero muy agradecido una alegría enorme aún cuando se pudo haber ganado pero muy agradecido quiero mucho quiero mucho esta camiseta y le doy donde está acá está un besito terrible vendehumo terrible vendehumo de hecho es un punto importante alguna gente he visto que no no va a lograr del todo y eso sí me sorprende porque Junior es uno de los equipos más complicados del grupo yo nunca he dudado de la de la entrada del equipo habrá limitaciones como puede haber en algún momento errores puntuales pero este equipo está en ascenso no tiene techo todavía lo de Bustos me parece que está dando pasos importantes en Copa Libertadores habrá que ver tenemos que evolucionar evolucionar y seguir y seguir hay mucho material como esa frase de Gallardo crean porque hay con qué creer que le dijo la gente arriba hay con qué creer con este equipo con altibajos con renegaderas con puta como se llama cabanilla de mierda y tanta vaina pero hay con qué seguir a ver tu palabra de despedida tío JL bueno muchachos en realidad dense cuenta que todo está saliendo bien todo está saliendo de acuerdo a lo que a lo que vimos en un primer momento ganar de local empatar en en Colombia acuérdense cuando hablamos de las dos primeras fechas siempre decíamos hoy las dos primeras fechas sería ideal que al menos acabemos con cuatro puntos no pudimos acabar con seis pero dentro de todo acuérdense que siempre estamos dejando en alto el nombre de la U y el nombre del Perú también ahí en el que no van van a decir el equipo pero lo que le gana es fácil somos la U somos diferentes y fuera de eso y fuera de eso a seguir hacia adelante ver lo que se viene y a ganar todo lo que tenemos que jugar porque la U tiene que ganar todo siempre un abrazo a todos y mañana sepan que somos somos la U igual y lo seguiremos siendo así es puta grandes palabras tío JL tus palabras más inesperidad que ya Lalo arrancó ya le llegó a todo el juego ya se jaló Lalo bueno gente yo sé que de repente igual que yo están todavía con la frustración con la bronca pues de que yo siento que nos han robado pero es un punto que así viéndolo en frío el día de mañana lo vamos a valorar bastante porque empatarle en una plaza tan complicada como es Barranquilla a un equipo que está en su centenario que se ha reforzado con jugadores de muy buen nivel y que ha descansado para jugar este partido que se lo han tomado con toda la seriedad del caso y aún así no han podido con nosotros es más nosotros pudimos ganar pero ya saben que pasó yo creo que este equipo esta camiseta querida que tenemos que es la U nos invita a soñar nos invita a pensar por qué no de repente pues sacar buenos resultados en Brasil en el mismo Quito pero vamos paso a paso ¿no? vamos paso a paso con eso el día de nuestro santo de Lalo y mío puta vamos ahí ¿sabes? con fe con función pero dejen lo que cae dejen lo que cae muchachos por favor respiren partido a partido con este equipo la ilusión intacta en ambos frentes en el campeonato local en la Copa Libertadores tenemos semanas pues de partidos así que alienten al equipo compren productos originales de la U háganse socios adherentes demuestren su cariño de la manera que puedan ¿no? y nada gracias por apoyarnos al canal nosotros muy agradecidos con ustedes siempre vamos a estar acá alentando al más campeón del Perú le duele a quien le duela así que ya nos vemos gentita chao un abrazo a todos muchachos y los últimos tres comentarios porque hay que leerlos antes de irnos porque han sido buenos comentarios pues no cualquiera así que ensimismados con lo poco que recibió al asumir el cargo Bustos nos estando dignidad en esta copa es verdad con críticas con que puta que Vallejo Garcilaso UTC no pero puta lo de la copa de verdad nos está haciendo dignidad y saca su chapa copera a Bustos sigue Spoleta recién llego de la joda tío trinchera puntazo de oro partidazo de Lau seguimos adelante así es vamos con todo gladiador gladiador partido del mundo paralelo el nivel mostrado en copa es definitiva distinto al torneo local bien mi crema carajo la gente está ilusionada está alegre eso me alegra eso me alegra enormemente Henry Randa quería hacer un comentario final antes de acabar en la transmisión mañana se come más mañana se come más rico el pan gracias se come más rico pero no se come el pan más rico no 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 el pan rico es cuando gana te lo comes cuando gana digicor calla buena muchachos y el leo por siempre escucharán así es digicor un abrazote también y el último comentario antes de quitarnos Samurai Wander correcto hemos jugado contra el campeón de Ecuador y campeón de Colombia así es hemos dado la talla hemos dado todo y el último Henry Randa creo que estamos conformes pero si andamos estaremos felices así es bueno muchachos nos despedimos les agradecemos con todo el viernes nos está moviendo a las 8 de la noche el horario Rubén M tío trinchera saludos saludamos a todos ustedes eso es lo más importante valoramos un montón que nos den cobijo cabida acá hablando siempre de la U de nuestro querido universitario de deportes el viernes estamos a las 8 con el live de la previa del boys y luego del partido del boys también otro live le mando un abrazote y dale U por siempre escucharán y sigamos con esta ilusión copera y del torneo apertura vamos carajo un abrazo y dale U por siempre chau chau gente nos vemos